La ilusión Con el recuerdo De aquello que fue Alma y vida fue Nuestro dulce cariño Nuestra dicha Alma y vida fue Que nunca volverá A renacer en mí Alma y vida fue Un arrullo de niño Mi quimero Alma y vida fue Que nunca volverá Ya A mi vida A mi vida fue Que nunca volverá Que nunca volverá Ya A mi vida A mi vida A mi vida fue Que nunca volverá Que nunca volverá Gracias